Música Estamos agradecidos, pues vemos el positivismo de los avances de las obras. Nos han adecuado de manera productiva lo que son los salones, digamos la cancha, los nuevos vestidores, el nuevo gimnasio. Cosas que no teníamos antes y pues es un positivismo grande para la comunidad educativa de Natal. Ahorita mismo como grados no nos piden utilizar los laboratorios. Entonces con eso tenemos una gran ayuda en lo que es la biología, la química, la física. En que anteriormente las otras generaciones no han podido tener esa facilidad. Bueno, a mí me parece desde el ámbito positivo que ha estado muy bien, principalmente para las generaciones que vienen y pues para todos en general. Y para que quede un plantel a nivel del distrito y de las necesidades de los estudiantes, de las necesidades académicas que tenemos. Los laboratorios también que son muy necesarios, que podían adelantar y apoyar más hacia ese ámbito por la necesidad de que somos el principal bachiller. El más grande, el que más matrícula tiene es el de ciencias y pues hay muchísimo potencial en los estudiantes y sería bueno que ayudaran más en eso. Porque de alguna forma impacta el tener unas buenas instalaciones, unos buenos laboratorios, unos buenos cobertizos. Impacta en la formación académica y en la formación también humana de nuestros ciudadanos aquí mismo y de los que vienen de distintos lugares. O sea que tener un buen colegio en un buen lugar significa realmente que nuestra cultura, no solamente académica, sino nuestra cultura social también va en ascenso. Impacta en la formación académica y en la formación académica y en la formación académica.